ah los de venta que están los que tenemos nosotros en la zona donde están casas casas nuevas medidas tenemos lotes de 15 mil es de 15 mil dólares en adelante estos lotes tienen agua propia tienen luz tienen internet miren las casas gira a la izquierda con dirección a North West 18 street a continuación gira a la izquierda con dirección a Santa Barbara para Boulevard North todo lo que están en K-Cola es una ciudad muy bonita muy tranquila muy segura muy bonita con una estructura con centros comerciales con aerosuertos con unas playas espantaculares que los lotes los puede llegar a vivir en el cielo que puede llegar a vivir en el cielo que puede llegar a vivir en el cielo que puede llegar a vivir en el cielo en la zona con directo con satanás por la derecha de la derecha la competencia toda la derecha y aquí a siete minutos hay Super Bowl Hay un pique, hay un pique, hay un pu... Mira a la derecha, con pie de cita, se mueve a tu hueso. Continúa a una villa, con el trabajo a tu hueso. Son los que pagan muy poquitos tazos al año, en lugar de viaje. Pagan un peso de un dólar diario, un dólar diario. Pienso de un dólar, son el mojito de 20 dólares al año. Más o menos de un dólar, un poquilla de tazos. Más o menos de un dólar. Más o menos de un dólar. Es una zona más tranquila y bonita, y barata. Bonita, tranquila y barata. que en Coral fue considerada hace dos años la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos, de acuerdo a la FBI, la segunda ciudad de más de 10 habitantes más segura. De manera que usted quiere comprar un lote en la Florida, estamos a dos horas de Tampa y a dos horas de Miami, estamos en la mitad entre Tampa y Miami. En un cuarto de milla, a la derecha con dirección a Nelson Road North. Cualquier dude llamará a ser mi hogar aquí y yo. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!